Mi nombre es Eris Marcos Rives Pupo, soy de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, de Cuba. Nací en febrero, el 19 de febrero de 1968, a los 19 años, se me presentó la ceguera por el síndrome de Leber. Este síndrome atrofia el nervio óptico y es por eso que me impide la visión. Todo el cambio de mi vida de vidente a ciego realmente fue muy difícil y muy duro. Comenzaba a vivir nuevamente una vida donde todo tenía que tener un orden, un lugar, un puesto, un color. Pero así fui adentrándome en este mundo, me fui dependizando, fui utilizando por primera vez un bastón. Yo antes no había mirado a nadie que fuera ciego. Sin embargo, tenía muchas personas ciegas en mi familia, pero nunca me había detenido a pensar qué pensaban, qué hacían, cuál era su modo de vida. Trabajaba como técnico de medio en un laboratorio de una fábrica de helado. No pude continuar trabajando. Comencé a trabajar en el año 91 ya en un taller para personas con discapacidad que existen en Cuba en casi todos los municipios. En el año 94 me llega el derecho a asistir al centro de rehabilitación para ciegos que queda en Bejucal, acá en La Habana, en la capital. Conocí allí a mi esposa, Georgina Torres, que era de la provincia de Camagüey. Ella de Camagüey y yo de Granma. Terminé el curso y entonces teníamos que decidir, o bien Georgina venía para Bayamú o bien yo me iba para Camagüey. Las mujeres siempre pueden más que lo que quieran los hombres. Por tanto, es fácil. Georgina me arrastró para Camagüey. Dicen que pruebo agua de Tinajón, que es una vasija de barro que existe allá en Camagüey, pues sé que en Camagüey pasó conmigo igual. Allí en Camagüey empiezo a trabajar en la escuela especial para niños seguidos a visión, Antonio Suárez, como maestro de artesanía. Es decir, enseñaba a los niños entonces lo que había sido en mi profesión como artesano. Enseñaba a los niños a hacer tapices, enseñaba a los niños a tejer, enseñaba a los niños a hacer estas cosas de artesanía, como artes manuales. Y yo de pedagogía, pues bien, no sabía nada. Pero bueno, tenía el empeño, tenía la necesidad de trabajar, porque económicamente necesitaba mantener mi familia, que había asumido en ese caso a Georgina y su hijo. De allí no me quedó más que empezar a estudiar. Empiezo la licenciatura en educación especial y al unísono empiezo una carrera también de bibliotecología. En el 2001 terminan las dos carreras, las dos con título de oro. Gracias a estas carreras que había estudiado, pues había pasado a una plaza, a una mejor plaza en la escuela. Ya era el rehabilitador de la escuela. Era el que enseñaba a los niños la orientación y movilidad, era el que enseñaba a los niños la historiografía braille, era el que enseñaba a los niños el ábaco. Las cosas técnicas o más específicas de la ceguera y el ábaco, es decir, que utilizaban los niños ciegos y baja visión. Realmente me había convertido ya en el eje central de la escuela. Era una persona con discapacidad, pero también con un nivel de competencia que me permitía dar mi opinión a la hora de evaluar, a la hora de hacer algo en la escuela que pudiera transformar la vida de los niños ciegos y baja visión. Ya en Camagüey, pues, luego que me gradué de Master en Educación Especial, tuve la oportunidad de ayudar a muchos compañeros videntes. Fui tutor de más de 50 tesis de maestría. EDI participa en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo en la actividad Lectura y Escritura en Estudiantes con Ceguera o con Deficiencia Visual Grave, una actividad organizada por la Fundación 11 América Latina en el marco de Interconecta, el programa de gestión de conocimiento de la cooperación española. El objetivo de este encuentro es establecer cómo las tecnologías pueden jugar a favor de la educación en las personas ciegas. Del maestro de apoyo de Edith Marcos Vives, realmente podemos decir que atiendo 38 niños ciegos y baja visión en toda la provincia de Granma. Esta labor que realizo es realmente el asesoramiento, la preparación, la orientación, a los docentes de la enseñanza general que atienden niños ciegos y baja visión en toda la provincia. Llevamos los materiales adaptados para que realmente los profesores pudieran tener allí en el aula de enseñanza general este tipo de materiales. Llevamos los libros de textos, llevamos algunas láminas a relieve, como ven acá, para que le sirva, para que el niño pueda discriminar en la prelectura o preescritura braille, la explotación y la estimulación del tacto. Es la herramienta por excelencia de las personas ciegas. Decimos por excelencia porque vamos a pensar en el país en el año 89 donde quedó ciego, realmente la tecnología todavía no existía. Solo en una semana me alfabeticé. La palabra me alfabetizada, aprendí. Ya yo estaba alfabetizado, pero bueno, me alfabetizé en el braille, como dicen las demás. He sido defensor y soy defensor del sistema braille porque realmente es el sistema lectoescritor para las personas ciegas, no hay otro. Para mí era un sueño realmente poder tener también mi propio proyecto. He creado un proyecto que se llama Rayo de Luz. Tiene dos patrocinadores, Don Decker y Ken Sudúe. Dos amigos canadienses que realmente han sido los que han promovido el financiamiento para hoy tener una casa de rehabilitación en el municipio de Bayamo. Es decir, donde yo resido, en la casa que yo resido, realmente hoy se ha convertido en una casa de rehabilitación. No es una casa de rehabilitación común. Es la única casa de rehabilitación en el país que realmente presta servicios a las personas ciegas y con discapacidad. Vamos a aprender a cocinar o vamos a hacer un café. Yo no hago café. El café lo hace la persona que viene de visita. Porque de esa manera lo estoy obligando a que se rehabilite, que haga el café por primera vez. Y cuando viene a hacerlo por primera vez, viene mañana pasado porque quiere seguir tomando café o haciendo café. Como casa de rehabilitación, la miren como el lugar donde van a compartir, donde van a aprender, donde van a ser, donde van a ser independientes, que es el objetivo. Tan normal es aquel que no ve como el que ve. Yo no uso ese término, no me gusta. Porque yo pienso que todos somos normales. La norma es justamente la diferencia y la diferencia es la norma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!